Son las 5 de la mañana del 21 de octubre del 2007 y hoy voy a intentar subir el Monte Fuji. Ok, estamos subiendo el Monte Fuji. Encontré a dos compañeros coreanos que van más adelante y una señora de Japón que ha sido nuestra guía, viene un poco más atrás. Ya tenemos más o menos una hora subiendo. Estimo que habremos subido unos 300, 400 metros desde la última estación de autobuses. Todavía nos queda el camino. Se ve que han construido como una vía hacia arriba. Y se ve la nieve más arriba que ya empezó a caer. Ya llevamos hora y media de ascenso. Ya es hora de ponerse algo más abrigado. Ya está empezando a sentirse el frío. Estimo que estamos, no sé, a unos 3,200 metros. Y ya dentro de poco vamos a ir a la zona que está nevada. Son 10 para las 12. Ok, ¿quieres filmar? Y estoy filmando. Estoy con mi amigo Jay de Corea. Ya tenemos casi dos horas subiendo. Estimo que nos quedan como dos horas más. O sea que debemos estar casi en la mitad. O más de la mitad. Ok, esta es la parada de las 11 y media. Ya llevamos dos horas y media subiendo. Ya estamos bastante cerca de... Pero estamos ya en la puerta que está nevada. Ahorita voy a informar que no hay un poco de acá. No cuantas. Es decir, la próxima parada será aproximadamente a las 12. Son las 12 del día ya. Como dirían los argentinos, el día está asquerosamente perfecto. Este, no hay nubes aquí arriba. Ya yo creo que nos falta menos de una hora para la cumbre. 12 y 40. Seguimos subiendo. Ya parece que falta menos. La vista desde aquí es espectacular. Vamos a llegar al cráter. De un lado está el tope de la montaña. Y aquí está el cráter. Tengo que bordear de alguna forma hasta llegar a aquella parte. Tengo las manos congeladas. Los pies congelados. Me vi en BlueJean porque no tengo más. Y está haciendo muchísimo. Tengo los labios adormecidos. Este, allá abajo decían que aquí estaba. Sonido. No sé si por acá habrá algún termómetro. También hay muchas construcciones aquí. Debe ser con un santuario. Debe ser con un santuario. Desde aquí hicieron una construcción. Se puede ver todo el cráter. Y ahora tengo que caminar por aquella vía para regresar. Para volver a bajar. Porque estoy cansado. Con frío. Y con hambre. ¡Gracias!